¿Estás atendiendo bien a la señora? No sé. Deberías preguntarle a ella. Oye, güey. ¿Vas a ir a la fiesta abril? Sí. Pero voy a llegar más tarde porque tengo que ir a la graduación de mi primo. ¿A llegar chavitas de prepa? No, hombre. Yo voy por sus orgullosas madres. Es ahí donde está la onda. Ay, no quiero llegar sola, güey. Va a haber puro fresa. ¿Por qué no le dices al Dani que te acompañe? Mira que solito está. No, ya pasa. Ya supérala, güey. ¿Ya la supera? Entonces vamos. No. ¿Prefieres que se den un agarrón con uno de esos fresas que tanto te cagan? Ok. ¿A qué vas a hacer? ¿La fiesta? ¡Uh! Fiesta, fiesta. Güey, no venimos al caso. Claro que venimos al caso, güey. Somos sus amigos. No, tú eres su amiga. Yo soy el ex, güey. Tú te vas y yo te madreo. Ay, me cajas. Vamos por un churro. ¡Elice! ¡Qué onda! ¡Qué buena onda! ¿Qué celebramos, eh? Tengo chamba. ¡Me contrataron! ¡Qué bien! ¡Felicidades! Gracias. Ahora te toca a ti publicar esos cómics, ¿no? Pronto, pronto, pronto. Sí. Yo también vine, güey. ¿Qué onda? Perdón. Te tengo que contar un chorro de cosas. Vente. Cosas de chicas. ¿Qué onda? 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 Señora, ¿puedo hablar con usted? ¿Qué onda? Por ahora no. Tené el cargo. Ahorita regreso. Sí. Ahorita regreso. 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 Todos están dando salón para ti. Ahorita no tocame. ¿Ves? Deje que iba a volver a estar en tu corazón. Deje que nunca pensé que iba a ser así. Te amo. Te amo. ¿Abril? 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 Miren, la situación es un poco complicada porque Elías apenas sabe un poquito sobre esto. Y, bueno, a mí mi hermano me platicó de ti. Y, no, lo que no quiero es como hacerles falsas y... ¿Tú eres Elías? Mucho gusto. Soy Adriana. Él es mi esposo, Luis Javier. Sí. Él es la señora de la que te platiqué. Yo no sé qué les dijiste, Karina, ¿eh? Pero tú y yo quedamos en hablar primero. Yo me imagino que para ustedes dos es muy complicado siquiera pensar la idea de dar en adopción a su bebé. Pero, ¿por qué no nos sentamos y lo platicamos? Es que no tenemos nada que platicar. Yo no voy a regalar a mi hijo a dos personas que además ni siquiera conozco. Pero sí puedes embarazar a alguien que tampoco conoces, ¿verdad? Mira, mejor piénsenlo y... Lo platican y... Y luego hablamos. Hola, primito. ¿Qué pasó, primate? Ay, me... Karina, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues es que la fiesta de grabación estaba súper aburrida y tu primo me invitó a su fiesta. Tenemos que hablar. Ven. Y ahora sí quieres hablar, ¿no? Pero cuando estés con tus amigas ni me pelas. ¿No sabes qué? Olvídalo. Quédate con el día. Adiós. Luján, espérate. Así es, ¿eh? Nunca va a aflojar, es bien tieso, ¿qué no lo ve? Ya, ¿por qué te quedas aquí? Podemos bailar un ratillo. ¡Órale, tranquila! Ya lo traes con la botella, ¿eh? Están haciendo pipí ahí. ¿Qué onda? Qué bueno que vinieron. Hola, Raquel. Hola. Hola, Mike. ¡Mike! Pero que no te sorprenda tanto, corazón. Bueno, es que creo que nunca habíamos platicado en la oficina tú y yo. Ah, no, bueno, pero ya estás contratada. Digo, ya va siendo hora de que nos conozcamos mejor. ¿Estás de acuerdo? Súper de acuerdo. Trajimos algo. Ay, qué buena onda, no se hubieran molestado. Déjalo ahí en la mesa de los chupes. Pásenle. Bueno, vamos. Vale. Ahorita nos vamos, ¿eh? Pásenle. Dijiste que la siguiente era en la botella. Aquí está. Ay, cuáscala. Pero, Nancy, te voy a ocurrir ponerte pedo, ¿eh? Porque de aquí nos vamos, no sé, como en una hora. Pero, ¿para qué vienes si vienes de malas? Pues porque parte de mi trabajo es conocer gente, chaparro, ¿eh? Y además no vengo de malas. No vives de malas. Bueno, es el Hospital San Miguel, la habitación 212. ¿Sí saben dónde está? Bueno. Mientras más sangre juntemos, más le pueden donar a Brie. Es casi con cerca, ¿eh? ¿De verdad tú tienes hermanas? Sí, claro. Bueno, pues si diles y las invitas. Aquí todos, ¿no? Cuenta con ellos. ¿Nos vamos todos? Yo tuve hepatitis B, pero fui. Ah, yo también tuve hepatitis B, pero le dije a un brie. Yo también a mi familia. Oye, no me van a decir nada a Vanessa y mucho menos a Raquel. No, no, no. A ver, te voy a dar la mitad. ¿Guardándome secretitos otra vez o qué? Bueno, no. Vamos a donar sangre para Brie. ¿Quieres venir? Todos vamos a ir. ¿Cómo que todos vamos a ir? ¿Sí? Todos. Todos. Hay que apoyarla. Vamos. Bueno, te dije que no iba a querer. Oye, oye, yo no dije que no iba a ir, ¿eh? O sea, ¿qué clase de monstruo crees que soy o qué? Pues, qué opciones me das. Bueno, nos vemos, ¿eh? Allá nos vemos. Chao. Así voy. 3, 45, 30, 45, adiós. Ahí nos vemos. Bye. 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 Allá nos vemos. Ay, no fregues. Está lejísimo. Claro que no. Está súper cerca. No pasa nada. Yo te llevo. Sí, sí. Digo, no importa. Sí, vamos. ¿Yo te llevo? ¿Qué onda? Los doctores dicen que ya está respondiendo. Ese rato se despertó. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te dijo algo? No.